Nombran a Sarita Sosa la única heredera de José José, recibirá 200 millones. La mujer finalmente se salió con la suya. Estados Unidos, ya no hay vuelta atrás, Sarita Sosa, la hija menor del recién fallecido cantante José José, fue nombrada como la única heredera de la fortuna de su padre, la cual al momento de su muerte asciende a 200 millones de pesos, producto de los acuerdos que el príncipe realizó por el uso de su imagen en los últimos 5 años y que Sarita ayudó a crear, siendo esta la razón por la que un juez aceptara que no deberá compartir el dinero con nadie. Fue la noche de ayer cuando un notario de Miami dio lectura del testamento, en donde dejó el total de su fortuna a su hija Sarita Sosa, y solamente una casa a cada uno de sus otros 3 hijos, José Joel, Marisol Sosa y Manuel José, sin darles derecho de recibir parte de la fortuna equivalente a 10 millones de dólares, cuyo dinero será en su totalidad para Sarita. Y aunque los abogados de José Joel y Marisol intentaron impugnar la decisión, argumentando que José no se encontraba en sus cabales durante el momento en que redactó el testamento, y además fue manipulado por Sarita, el juez determinó que la fortuna debe ser completamente para la hija menor, ya que fue quien lo ayudó a amasar dicha riqueza. En el testamento se especifica que Sarita será la única heredera, y por supuesto los abogados de los otros hijos intentaron impugnar la decisión, argumentando que José no se encontraba mentalmente estable por su enfermedad y por la manipulación de la joven. Sin embargo, una investigación arrojó que mientras que José estaba al cuidado de sus hijos, José Joel y Marisol literalmente vivían en condición de pobreza, porque además de no saber manejar su carrera, ellos lo incentivaron a realizar una serie de gastos muy fuertes que finalmente lo llevaron a la quiebra, como la producción de una obra de teatro que fue un fracaso, entre otras situaciones que tuvieron al príncipe en la miseria económica. Fue hasta que Sarita comenzó a tomar las decisiones profesionales y se lo llevó a Miami, que José pasó de la precariedad a vivir en la opulencia, ya que Sarita negoció la venta de su bioserie por 100 millones de pesos, además de realizar una serie de inversiones en bienes raíces y otros negocios que rápidamente duplicaron su fortuna. No hubo dudas, Sarita fue quien amasó la riqueza usando el nombre de su padre, por lo que al percatarse que con Joel y Marisol tenían serios problemas económicos, pero con Sarita vivían la riqueza, no hubo duda que lo justo es que la herencia fuera en su totalidad para la joven, relató un periodista. Medios informan que el juez y el notario han declarado la decisión como definitiva, por lo que el dinero pasará a una cuenta de Sarita en un lapso máximo de un mes, señalando sin embargo que la joven sí compartirá las regalías que la música, película, libros y otras obras de su padre generen en un futuro, aunque se quedará con la mayor parte, ya que por ley ella recibirá el 70% de esos ingresos, mientras que sus otros tres hermanos solo se harán acreedores al 10% de las regalías que se generen por los próximos años. La decisión ya es definitiva, por el Ruina Versal.